Bueno chicos, solamente os voy a explicar un poquito esta ficha, que no vais a tener problema, porque como llevamos funcionando dos años con dinero, con la Eurotienda, no vais a tener ningún tipo de problema. Pero os voy a explicar solo dos cositas, ¿vale? Veis aquí que tenéis un precio, el disfraz de Pitufa, vale 11,49€, es decir, 11,49€. Lo que quiero que os fijéis es que lo que está antes de la coma, de la coma hacia la izquierda, son los euros, y lo que está después son los céntimos, ¿vale? Entonces cuando vas aquí a la tabla, yo iría a disfraz de Pitufa, entonces tendría que poner los euros, poner una X, y bueno, pues si son 11, lo que está antes de la coma son los euros, cojo el billete de 10, lo marco aquí una X, y cojo un euro, ¿no? Porque 10 más 1 son 11. Y después los céntimos, eso es 49, cojo de aquí céntimos. ¿Veis que están aquí las comas? Vale, entonces todo lo que está después de la coma lo tienes que marcar aquí también, después de la coma, en los céntimos. Pondría aquí 2X, 2 de 20, ¿no? 20 y 20, 40, luego puedo coger una de 5, después puedo coger, hago aquí 2X, 2 de 2, y ya lo tengo, ¿vale? Podéis encontrar diferentes formas. Fijaos que aquí en el disfraz de Pitufo vale 12,80€. Antes de la coma son los euros, entonces aquí puedo marcar un billete de 10 y una moneda de 2, o también podría elegir la opción de poner 2X en la moneda de 1 euro, ¿verdad? Porque 1 y 1 hacen 2. Y después los céntimos, ya sabéis, después de la coma voy a marcar aquí los céntimos. Tengo muchas opciones, puedo coger una de 50, una de 20 y una de 10. O puedo elegir coger 4 de 20, ¿vale? Porque 20 más 20 más 20 más 20 más 20, o 20 por 4 son 80, ¿verdad? Bueno, quería explicaros un poquito esto para que lo recordaras. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que me mandáis un mensaje, ¿de acuerdo? Venga, por ello chicos. Gracias. 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 Gracias.